y vamos a bendecir el ministerio de nuestra mano el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí levantamos nuestras manos y digamos muévete en mí muévete en mí dirá el Señor toca mi mente, mi corazón queda mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí después de la mano solamente toca mi mente, mi corazón muévete en mi corazón queda mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llega mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí